¿Qué estamos grabando con Rogel? ¿Qué significa BING 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 BING? ¿Quiénes vienen para el 20 동안에 VON STORADA DRAMAdnia? ¿Cómo dices esa cercania con Rogel? Bueno el tema lo publicaron en la página de Movimiento Paralelo, y Rogel comentó que está corriendo durísimo, entonces yo le dije yo miro que eso esta en el DREAMammed que eso tenga yo lo hice para que estos chamaquitos crezcan lo que se llaman brayán gretti y 10 de la punto 40 el disco mande la pista y así se dio la vuelta el tema de todo subió que me gusta me da de seguir le dijo monta que hay un rey para ti y la vaina se dio como te cayó la noticia de ser el nuevo papá del rap contento porque tú sabes que yo soy un tigre que lleva una cruz de lo que se llama el trame de universal que va acompañando y también cargada cruz del ya no fuimos que está haciendo mucha calor y tú sabes que está maravillado